hola qué tal amigos los saluda viní de twister amigos quería presentarles este proyectito así rapidito nos encontramos con adam ya lo conocen le dicen el red en concreto es un solamente un nombre para que no vayan a pensar que se cree mucho que es no 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 es solamente un apoyar que la raza pone apodos bueno él está aventándose aquí 10 yarditas de concreto y llegué a grabar aquí un ratito pero lo vi él solo le dije oye santa la gente y él me dice no ando yo solo cuántas son 10 sueltan a la venta de volada porque tiene otro trabajo a las 12 entonces en una hora más se tiene que ir otro trabajito unos escalones unos escalones que van a llevar unas unas rocas de río bien bonito me dijo que empecé temprano empecé a las seis y media y si ya ahorita un par de horas y me voy pero miren ya que se lo avienta le está dando la última pasada ya miren la última pasadita va rápido cómo están amigos buenos días saludos hasta miami florida pues ahí está miren ya le está dando último pasadita me gusta cómo va quedando ya el último queda bien bien fino bien liso y ese es el el la llana de cortes le llaman avión pero es una llana para hacer cortes de control en inglés le llaman joints esquinero avión esquinero avión no sé que andaba ayer antier allá con faltasar no eso no yo le hablo ayer yo le hablo ayer cada quien tiene su gente si no 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 me gusta me gusta las compañías de cemento me mandan sus pompas de ellos porque lo ponen a su gusto ah ah pues la perreada hoy yo me da miedo de los perros porque mala experiencia con perros tengo yo eh si en las naigas me mordí un perro un día feo sí 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 se te cueva ahí te dio y lloraste sí qué edad tenías una lloradera y el perro que le hicieron nada no yo iba caminando y pasé por una banqueta y el perro estaba en la ventana perrotote grandote parecía doberman perdón pastor alemán grandote el perro estaba cruzado pastor alemán como con tipo lassi conoces los lassi o el de la serie lassi y que se me cuega de las nalgas pero pero no pero machín no el sangre dio en las nalgas no ese vato y el problema es que la señora la dueña estaba ahí y nomás le daba risa no 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 y yo corrí el perro me siguió no me metió como tres mordidas machín y yo me enojé fui le dije a mi mamá y si tenía como tal igual que tú como 13 años ya fui le dije a mi mamá y mi mamá bien preocupada bien preocupada porque no me paraba la los chorros ahí unas nalgas y lo voy al hospital y me inyectaron para la rabia y toda esa onda y ya el doctor dijo que qué pasó ya no 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 dice tiene que ir a meter una denuncia de la de que el perro ese perro puede morir a más gente qué le hiciste le dije no yo no más iba caminando y resulta que ya tenía fama el perro era bravo a todo a todo el que pasaba ahí lo mordía y ya en ese mismo ratito cuando me curaron ya en la tarde mi mamá se fue metió una una queja con las debidas actualidades y si en ese mismo ratito fueron le agarraron al perro le los aparecieron si no pues ya ves cómo se las muevan allá en Jalisco ahí en el rancho en Tala yo hice que en los hamburguesas se fueron ah no sí sí a las hamburguesas se fueron no da oye qué historias de ultratumba estamos contando aquí debes de enfocarnos en el concreto historias de ultratumba amigo si no y es verídico eh y tengo la cicatriz en las nachas en el cachito izquierdo no a ver a ver derecho en el derecho en el derecho a ver pero no pero nunca se me olvida porque sí está bien feo la verdad no 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 dramático pantalón y lo más lo que más me dolió que me acababa de romper un pantalón que me trajeron mis tíos de Estados Unidos un Levi's de los chidos te pesó no el único que tenía bueno sí ahí mi mamá le puso un parche pero ya no se ve bien con parche no 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 ya ya de los tíos que van a que llevan payada y llevaban cosas aquí de la segunda sí ya ya me di cuenta es de la segunda era de la segunda yo también yo me gustaba que traían costales y pura camisa playeritas tú sabes pero siempre nos daban las obras aquí lo voy a decir ya no me da agüita decirlo oye pero lo que contaba lo que contaba lo que contaba era que cómo te lo daban bien sí no no pero había no no ahí te va ahí te va ahí te va sí porque no quiero quemarme aquí iba a decir ahí te va llevaban ropa costales y a la gente que se las daban amachinaban ellos sí y no tenían obligación de darnos la neta pero había otros primillos ahí que machines agandallaban todo los que tenían feria la neta sí los que tenían feria y nos tocaba el último y y me gustaba el olor cómo volía y ya cuando ya viene para acá me metí un día la segunda y así volía esa madre de la segunda fuera de la segunda no manches la gente ya va como va pasando el tiempo van experimentando el perfumito ese para que de primera deja claro porque yo sé que me van a creer está hablando no 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 estamos hablando mal sí sí ya estuve historias de otra tumba sí no no sí la gente está hablando no 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 yo no 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 no